Yo tengo una agenda muy amplia para llegar a por lo menos 20.000 millones de dólares más de reservas en el mes de marzo. Tiene que ver con los acuerdos con China, con Rusia, con el Banco Central de Brasil, con los organismos de crédito internacional, el BIT, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento. ¿El Fondo Monetario? ¿Con el Fondo Monetario? ¿No? ¿Al Fondo Monetario? No hay que ir a pedirle plata nunca más. Lo que no costó es sacarnos encima al fondo. Esa es la agenda de Macri, Fondo Monetario, Buitre, dejar todo librado al mercado. Y nadie se tiene que ofender por esto, porque lo quieren poner todo en términos de confrontación personal. Yo no discuto en términos personales, discuto en términos de lo que considero el mejor camino para los argentinos.